¿Hablamos un poco de secuenciador quizás? Antes que les muestro, les voy a hacer escuchar unas secuencias que hay aquí. Después jugando con los macros aquí. ¿Todo lo que hay en el Viste Pro? ¿Todo lo que hay en el Viste Pro? Sí, es diferente, es adaptado, voy a decir, más al sinte y más a la matriz. Mientras el Viste Pro es más para secuenciar varios instrumentos a la vez y hacer percusiones. Dos o tres, ¿no? Porque... Me gusta tocar secuencias porque... Ok, eso es lo que se puede hacer con el secuenciador. Lo que les voy a enseñar va a ser un poco menos avanzado. Estaba... Dos... Tenemos este sonido, es el cual estamos trabajando desde el principio, es bastante simple. Ok, aquí tengo... Un secuenciador... Un secuenciador... Un secuenciador... Ok... 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 Tengo mi secuenciador... Tengo mi secuenciador... Puedo apagar... Después tengo los accents aquí Puedo añadir unos acentos Tengo los slides Puedo hacer legato Y después lo más poderoso es esta línea de modulación Esta línea significa que puedo volver en mi matriz Y aquí hay una fuente de modulación que se llama Sequencer Modulation Y puedo elegir, por ejemplo, muy simplemente vamos a elegir el cutoff de los dos filtros ¿El swing? ¿No es el random? Sí, fuente de modulación que voy a activar aquí Por ejemplo, en este step Voy a elegir la modulación de mi modulación Del cutoff Y van a cambiar los valores de cutoff en estas steps Puedo añadir más modulación Eso es solo el cutoff Pero vamos aquí Sequencer Modulation Puedo cambiar, vamos a decir, el pitch del VCU-1 Lo activo aquí en la matriz Vuelvo aquí Y bueno, ya está activado Está un poco fuerte Ok, no sé si entienden el concepto Step, accent, slide y modulación Si, si tienes una secuencia de 64 steps Por ejemplo, sequence length Vamos a decir 32 Voy a ir hasta aquí Después Puedo elegir la resolución Que se toque al revés Hay varios modos Forward, reversed Forward and reversed Random Todos estos modos que están en el Bistet Pro también Eso Toda esta parte es para el secuenciador y el arpegator Lo que te da es la agilidad que te puede dar un secuenciador Bumper, por ejemplo Y aleatoria Pues es porque Igual es muy bien Es que eso no va Solo que además, fijaos, con diferencia, por ejemplo, con Bistet Pro Es un poco lo que tú preguntabas No es que sea por 4 Es que como puedo obtener una longitud de 64 patrones Lo que está haciendo es mostrarte la longitud total del patrón Aparte, te está enseñando los 64 Lógicamente, cuando te enseñan los 64 Pues te tiene que enseñar las otras opciones Es decir, el acento del siguiente bloque El acento del 32 ¿Vale? Eso es lo que te hace Es decir, no es que esté cuatriplicado No es que te está enseñando todo el bloque Es que, por ejemplo, en un Bistet Pro Incluso en la Drumbook Si coges un patrón de 64 partes Sí que tienes que paginar Que tienes que Es decir, que va de hecho un botón para eso Porque te va enseñando los bloques de 16 en 16 Aquí no Aquí están Los 64 La longitud completa del patrón De hecho, ellos mismos ya Por ejemplo, en Origin Ya habían tenido tres secuenciadores simultáneos de pasos Medidos dentro Que a su vez eran utilizables como fuente de modulación Y veías La imagen era parecida Veías los tres Simple y eficaz Quizás decir que Estamos en modo secuenciador Se apretó arpeggiator ¿Quién es el arpeggiator? El arpeggiator está en amarillo aquí Entonces está afectado para todo lo que está escrito en amarillo aquí Lo blanco es para el secuenciador Al hilo de eso os cuento también una cosa El secuenciador y el arpeggiador Se pueden utilizar como fuente de sincronía interna Es decir, yo puedo decir que la velocidad de los LFOs Se sincronice al tiempo que estoy marcando dentro del aparato Y al hilo de esto, lógicamente Todo lo que se mueve en el tiempo Lo puedo sincronizar externamente Puedo decirle que todo La velocidad del secuenciador Las soluciones de los LFOs, etc. Se esclavizan al reloj MIDI Que está entrando o bien por el puerto USB que tiene O bien por el puerto MIDI Que tiene la escena de las dos cosas Que van a funcionar simultáneamente ¿Vale? Claro, es que es Una hora, otra hora Puedes utilizarlo como repartidor de reloj Si no tienes, yo que sé Imaginaos, montaje muy simple Como te hemos traído Y lo quiero sincronizar a un portátil Y no tengo nada No tengo ningún puerto MIDI Ni ningún interface, ni nada El propio cacharro ya me hace esto Yo tengo un cable USB De aquí al ordenador Le digo a este externo Y a Dumbrook le digo también externo Estoy tirando MIDI De uno a otro Y ya van juntos Y no he gastado ni un solo puerto MIDI Suponiendo que lo estuviera Un cacharro viejo Si tengo que estar aquí tres horas Es que no se pide Pero nada En la bunda La verdad que ahora mismo Todo eso va muy Por todo si tienes cuidado Todo lo que funciona Por MIDI Si tienes cuidado De dejar cuatro o cinco compases antes Para que todo enganche Ya hoy día ya no se va a nada Eso es uno de los motivos Por que ya no hay tanto interface De MIDI real a USB No todo funcionaba igual Pero aparte hay cosas de USB En circunstancias que hay Suba Si Pero eso Pero eso Eso Al final de lo que es fiable es el MIDI O es el MIDI de verdad O no funciona La otra cosa es que esté bien metido En el puerto USB Son dos cosas diferentes Si pero puede depender De la computadora Por ejemplo aquí tenemos el MIDI out Hacia el MIDI ino Del drum root Si Lo vamos a desear así Gracias Gracias Gracias